A usted versa quiero que estés digno a escucharme esta alegre canción Las florestas de hermosos jardines te saludan con toda atención Y al llegar al lugar donde vives sabedad de mi fiel corazón Para mí eres la blanca su selva con tu talle de naras de flor Es tu trenza la de una sirena a quien le consagrado mi amor Si hay alguna que igualarte pueda entre tantas tú eres la mejor Si mañana soy correspondido ¿Qué más puedo pedir? Más que alegres si te vas conmigo a mi humilde jacal llegarás Tu calor te hace falta mi nido cuando llegues ya lo alejarás Mi cariño he venido a ofrecerte y aquí tienes a tu adorador Olvidarte solo que la suerte no me dejes ser dueño a tu amor Otra cosa solo que la muerte nos aparte del mundo arregló ¡Suscríbete al canal! Que te olvides que te olvides que te olvides ser aún imposible Son los ejes son los que van a hablar Porque te amo con amor sensible Como aquellos que saben amar Como se ama una madre sublime Que otros puntos te puedo marcar Me retorno para mi placera Más no puedo muchacha de ti Tu gozando como primavera Porque si hayas en tu me va a abrir Si llevarte a mi lado pudiera A mi suerte daría gracias a mí No soy puestra, soy aficionado Me dispensas mi salvación Pero si al despedirme te encargo Y en el credo de mi religión Que comprendas que de veras te amo Con las fibras de mi corazón Si el destino pide que no vuelva Me despido y cantándome voy Linda joven de boca risueña Si forjamos un alma de dos Aunque tarde tú serás mi dueña Aunque verte a quedarte con Dios Gracias por ver el video Gracias a ti Gracias por ver el video